¡Un aplauso bien fuerte para ella! ¡Bien puro que ella! Ahora sí que califiquen los jurados. ¿Por qué han jurado? ¡Abre por otro el dictador! ¡Vale! Bueno, las que estén que califiquen, las que estén... ¿Van a calificar? Las que estén... ¡El traje de noche! ¡El traje de noche! ¡Van a calificar! ¡El presidente de la ciudad! ¡Pide que sosténse a nuestro fondo! ¡A la gente! ¡No, no! ¡Pide que lo juró calificador por favor! ¡Una de calificador por favor! ¡Vamos a calificar! ¡El traje de noche! ¡Ya está en el parque! ¡Ya van a calificar rápidamente! ¿Listos? ¡Vean luciando una por una para que se vean bien! ¡Linche! ¡Ahí es! ¡Vamos!